Bueno, buenos días. El día de hoy se va a desarrollar el tema Errores Diagnósticos en OCT a cargo del Dr. Santiago Encinas y del médico residente Rosita Estaza. Les pido un fuerte aplauso. Buenos días. Como ya lo anunciaron, el tema es Errores Diagnósticos en OCT a cargo del Dr. Santiago Encinas. Pero vamos primero a comenzar con una parte introductoria de lo que es OCT en globo. La tomografía de coherencia óptica es una técnica de exploración reproducible y no imaginal que va a permitir obtener imágenes de secciones transversales de lo que es la papila y la retina. Este examen es considerado una prueba estructural ya que va a permitir analizar de manera objetiva lo que es el grosor de las capas de fibras nerviosas de la retina, la estructura de la papila y también permite analizar lo que es el grosor macular a través del espesor del complejo célula glatulona como vamos a ver más adelante. Este examen pues es considerado que tiene bastante similitud con secciones histológicas y que se va a realizar de manera, con secciones histológicas y vivo. Es decir, este examen es considerado un estudio dinámico. Entonces, este gráfico solamente es para iniciar que el glófoma pues tiene diferentes estadios, por así decirlo, siendo uno de los cambios más tempranos la alteración de la capa de fibras nerviosas de la retina y la muerte de las células glatulona y uno de los cambios tardíos, como podemos evidenciar acá, las alteraciones funcionales a través del efecto del campo visual. Entonces, tenemos que en el glófoma pues vamos a evidenciar una pérdida progresiva de las células glatulona, lo cual va a alterar la función y la estructura de estas. Entonces, la función vamos a medirla o vamos a evaluarla mediante el campo visual. Es aquí donde tenemos el apoyo de test funcionales como es la telimetría computarizada. Sin embargo, la estructura en la cual nosotros podemos evaluar las características de la patina óptica, la capa de fibras nerviosas, así como también las células, el grosor de la capa de células glatulonares, se van a evaluar mediante test estructurales. Dentro de estos tenemos a la tomografía de coherencia óptica. Entonces, este gráfico solamente era para situarnos, ¿no? Donde encontramos a la OCDE. Este examen pues presenta ciertas ventajas y desventajas. Dentro de las ventajas pues podemos mencionar que es un examen de no contacto, no invasivo que puede ser aplicado en niños, pues mayores y pacientes ancianos también. Y pues nos va a dar una información de la estructura a través de una visión o de información cuantitativa y cambios que se van a producir a través del tiempo, a través de las estructuras que les he mencionado. La capila, la capa de fibras nerviosas de la retina y las células glatulonares. Y dentro de las desventajas pues vamos a evidenciar que existen ciertos factores en el paciente que van a alterar la calidad de este examen. Como pacientes porque te asentan alteraciones o neales o otra opacidad de virus, ¿no? Es también menos confiable en aquellos pacientes que tienen ciertas alteraciones anatómicas o patológicas. Y también otro dato importante pues es que la calidad del examen pues va a ser dependiente del operador, ¿no? Y su costo pues sigue siendo una desventaja como viene actualmente. Entonces, ¿qué podemos decir del dolor de la tomografía de coherencia óptica? Que es un examen complementario a otras técnicas. Es decir, nuestro examen de base pues es nuestro examen clínico, nuestra oftalmoscopía indirecta, las fotografías estereoscópicas, entre otros. Este va a ser un examen complementario que va a analizar sobre todo la estructura. Va a permitir imágenes de corte seccional también de los tejidos que les he mencionado. Es de no contacto, es en tiempo real y de alta resolución. Es por eso que se le considera un test dinámico. Y da información relevante pues de un amplio rango de patologías, no solamente a nivel de lo que es glaucoma, sino también de retina y de cemento técnico. Entonces, en este examen pues vamos a tener una base normativa de pacientes, de características de pacientes normales, los cuales vamos a comparar con los hallazgos hallados en el paciente que estamos analizando. Entonces, es así que esta distribución de base normativa va a ser agrupada en una curva gaussiana, donde el 95% de los datos normales van a ser ubicados alrededor de la media, ¿no? Alrededor de la media, luego, entre el 5 y el 1%, va a ser, se va a ubicar más alejado de la media y ya más allá del 1%, pues vamos a presentar los hallazgos de datos de pacientes ya fuera del rango normal. Entonces, es así que cada uno de esos valores, ¿no?, de esos grupos va a ser analizado, va a ser agrupado mediante ciertos colores, ¿no? El color verde pues va a estar agrupado dentro de lo que es el rango normal con una P mayor del 5%, es decir, se va a ubicar dentro de esta parte de aquí, ¿no?, del gráfico. En el caso del paciente límite o borderline, la P va a ser menos del 5% y si la P es menos del 1%, pues van a ser pacientes con hallazgos anormales, ¿no? Entonces, aquí solamente resaltar que va a permitir análisis de la morfología y la estructura de una manera objetiva. Entonces, como ya mencioné, la primera estructura por evaluar es la capa de fibras nerviosas de la retina. Entonces, se ha demostrado que en el daño glaucomatoso existe un adelgastamiento o del grosor de las capas de fibras nerviosas retinales, ¿no? Y esto, como ya mencioné, es importante, ¿por qué? Porque en un ensayo temprano de glaucoma es uno de los cambios primarios que se va a dar, ¿no? Y, pues, resaltar que las alteraciones funcionales y las alteraciones de campo visual, pues, son cambios tardíos y que se van a dar, sobre todo cuando ya se ha dañado, se ha perdido 40 o 50% de las fibras nerviosas. Entonces, para la medición del espesor de la capa de fibras nerviosas, ¿qué es lo que se va a realizar? Se va a emplear un patrón de barrido alrededor de la papila con un diámetro de 3.4 milímetros que va a estar centrado en la cabeza del nervio óptico. Y las mediciones, pues, de cada barrido se muestran en forma de una gráfica, ¿no? El espesor de la capa de fibras nerviosas retinales y esto se va a comparar con la base normativa de pacientes normales de acuerdo al grupo etario y de acuerdo también a la raza. Es por eso importante, pues, el ingreso correcto de los datos del paciente para poder evidenciar o hacer una comparación adecuada. Entonces, se van a realizar aquí exploraciones circulares que van a estar centradas en la papila. Entonces, esta es la forma como se presentan los datos. En realidad, la forma de presentación varía de acuerdo al equipo que se está utilizando, ¿no? A la generación del equipo que se está usando. Sin embargo, pues, existen ciertas características. Por ejemplo, en la región 1 nosotros vamos a evidenciar, pues, los datos del paciente. En la parte número 2 vamos a evidenciar el grosor, la medición del grosor de las capas de fibras nerviosas retinales de acuerdo, o sea, de cada ojo comparado con la base normativa. En la parte número 3 también vamos a evidenciar la comparación de ambos ojos del grosor de esta capa. En la parte número 4, pues, podemos evidenciar un gráfico circular que va a dividir por cuadrantes a cada sector y también va a dividir según usos horarios. Y en la parte, pues, número 5, una tabla de valores, pues, que vamos a ver más adelante. Aquí, pues, también podemos evidenciar una fotocereoscópica. Y en la parte número 7, pues, vamos a evidenciar los hallazgos de acuerdo a la base normativa que ya les expliqué. Aquí, pues, solamente para resaltar que en la parte número 7, pues, también vamos a evidenciar la imagen topográfica del disco óptico y, pues, la tabla de valores finales. Entonces, aquí, solo para resaltar que el grosor de las capas de fibras nerviosas que va a ser analizado a nivel circunpapilar, pues, va a ser dividida por sectores, ¿no? Desde temporal, superior, nasal e inferior. Eso, pues, va a ser representado en esta gráfica lineal. Y lo que vamos a evidenciar es un patrón de gráfica, le llaman de doble jorob. Es decir, vamos a evidenciar mayor grosor de capas de fibras nerviosas retinales a nivel superior y a nivel inferior. Entonces, con respecto a la medición de esta capa, como ya mencioné, el espesor de la capa de fibras nerviosas retinales en la región inferior y también en el espesor medio, estos dos hallazgos, pues, son los que han demostrado mejores resultados para diferenciar pacientes glaucomatóscos de pacientes sanos. Y la gráfica, pues, normal va a ser más dureza a nivel superior e inferior de la patina. Con respecto, pues, al análisis de la patina, también vamos a evidenciar ciertas partes que van a ser enunciadas, ¿no? En la parte número uno, pues, podemos evidenciar los datos del paciente. En la parte número dos, la del scan tomográfico, en la cual, pues, nos va a permitir hallar ciertos hallazgos como el área del disco, el área de la copa, entre otros. En la parte número tres, pues, lo vamos a ver más adelante, pero es la forma, cómo es medida, cómo se analiza la papila óptica. Por respecto, entonces, al protocolo de la patina, lo que se realiza, pues, son exploraciones lineales, separadas con un radio aproximadamente de 30 grados, cuyo centro, pues, es la patina. Y finalmente, pues, la tomografía de coherencia óptica también nos permite analizar lo que es el grosor de la mácula. Entonces, este análisis, que le llaman el análisis del complejo celular ganglional, se va a realizar mediante la aplicación, bueno, de 15 líneas verticales en una línea horizontal, cuyo centro va a estar ubicado a un milímetro temporal a la fome. Es así como se va a evidenciar también un gráfico de colores, de acuerdo a las normativas que expliqué, y también un gráfico de acuerdo a las nitras del grosor del complejo celular ganglional. Aquí, pues, mencionar que este complejo celular ganglional va a estar representado por la capa de fibras nerviosas ganglionares, las células ganglionares y la capa de desinforme interna, en lo que es el octobio, ¿no? En el caso del cirrus, solamente considera la capa de células ganglionares y la desinforme interna. Y le llama, pues, análisis de las células ganglionares. Y se ha visto, pues, que en glaucoma también existe una disminución de eso, por eso que se analiza también esta parte. Entonces, este análisis, pues, se va a enunciar así, ¿no? Mediante mapas de grosor y mapas de desviación, que también va a estar enunciado en polores. También se va a evidenciar mediante medidas, a través de gráficos circulares, en las cuales vamos a evidenciar los seis sectores que están centrados a nivel de un milímetro temporal a la fobia. Y, pues, vamos a evidenciar también el promedio del grosor de la mácula. Y siempre, pues, vamos a comparar con la base normativa de pacientes normales. Bueno, esa es la primera parte. Ahora vamos a pasar al desarrollo de errores diagnósticos. Muy buenos días a todos. Nuevamente, para mí siempre es un gusto estar aquí con ustedes, porque saben que el vino es en mi casa y me da gusto encontrarme con grandes amigos. Hoy día no he venido a hablar de las ventajas de la tomografía y de los que pasan el diagnóstico del automa, sino más bien en lo contrario, un poco a bajarle la alianza, pero con el fin de encontrar aquellos errores que podrían estar en nosotros mismos, en nuestra práctica, llevándonos a hacer diagnósticos equivocados. Esa historia comienza, en realidad, en mi práctica privada con un paciente que me llega a ser más fernando, de eso, tiene 19 años, de epilepsia, tratamiento con ácido vetróico, y amenencia de periodo muscular, porque sí, eran sus datos personales. Y es el día de diagnóstico de glaucoma con presión normal, de tres años de evolución. Usaba en ese entonces carpeolol, dos veces al día que ya no existe, obviamente, en el mercado, pero no lo usaba. Y como vemos, la bolsa visual era buena, era un asimbatismo miópico, una presión de 8, una paquimestría alrededor de 500, con una biomicroscopía sin hallazgos propios de un ojo más grande, con una cámara amplia por la miopía, y una biocopía sin ningún hallazgo, digamos, anormal. Estos eran los campos visuales de Fernando, como se dan cuenta, ningún hallazgo anormal, sin campo visual, pero su OCT, tanto para el análisis de frías nerviosas, papila, y análisis de células hormiglionares, estaba alterado. De hecho, toda la estadística y la medición de los cuadrantes que había mencionado la doctora Estacio, en su presentación, estaban alterados, lo que había llevado al diagnóstico, digamos, de un glaucoma de presión normal, hasta el perimétrico, porque de hecho, la perimetría estaba sin alteraciones. Sin embargo, si se dan cuenta, este es el, digamos, la gráfica de la armenografía de Fernando, y uno ve que es un nervio grande, profundo, en ambos casos, excavado, incluso los vasos como salen, pero si nos damos cuenta, hay un brillo particular de las frías nerviosas que están presentes en los pacientes jóvenes, que nos permite saber que hay una presencia de frías nerviosas bastante normales en este paciente. Si lo vemos más de cerca, de hecho, uno se encuentra con una papila grande y con un nervio excavado, muy, muy excavado, realmente, nos haría pensar en un paciente con sospecha de glaucoma y con un examen de tomografía alterado en el diagnóstico. Pero, para que sea claro, o sea, Fernando tiene 19 años, no existen, a los 16 años fue demostrado de glaucoma con presión normal, lo cual no existe de ninguna manera y, por lo tanto, desde que yo vi a Fernando, le dije que no hay forma de que tenga glaucoma porque Fernando no tiene la presión alta y es un paciente joven. Entonces, mi pregunta surgió de por qué aparecían estos defectos en los exámenes de la hemografía si este paciente no tenía glaucoma. Eso fue lo que intenté a empezar a responder a través de la revisión de la letra de Dura. Encontré un estudio de King en 2011 que decía que hasta un 26.2% de pacientes presentaban falsos positivos en la evaluación de la capa de fiestas de resas urinales en la tomografía de un espectral y todos estos defectos eran más asociados a áreas de disco y al objeto axial. En general, en papilas más grandes y en ojos más largos era más posible encontrar defectos de falsos positivos hasta un 26.2%. El mismo King en el 2015 lanzó otro estudio ya refiriéndose a la gráfica de desviación. De hecho, sabemos que en el mapa de desviación es el más sensible a veces que puede presentarse defectos que no se ven en los mapas de los Ores y en el análisis pero ya hay publicaciones a respecto de la importancia del uso de la mapa de desviación. Sin embargo, King describe que hay un 30.8% y un 40.4% de falsos positivos en ojos sanos sin glaucoma tanto en la capa de desviación de desviación urinales como en la análisis de células anglionares todos ellos asociados también a miopía axial y a distancias entre la fobia y el disco largo que vamos a ver de importancia más adelante. Y por último, en lo que respecta al análisis de células anglionares existe hasta un 21, 28 y 15% de efectos de acuerdo al mapa que se presente tanto de desviación o el mapa sectorial o el mapa de grosor en pacientes también asociados a miopía axial alta. Entonces, hay un problema bastante importante de errores falsos positivos que se pueden encontrar en los pacientes que tienen ojos largos, ojos grandes y distancias entre la fobia y el disco grandes. Estos efectos fueron agrupados en tres tipos según una publicación de Chain Cardone del 2016 que de hecho me sirvió a mí mucho para poder un poco ordenar las características que tenían estos efectos en el tiempo. Y ellos lo dividen en tres tipos de artefactos en cuanto a los efectos. Algunos asociados a la medición de grosor de las fibras nerviosas o de un grupo que es para mí el más importante y el que puede causarnos mayor confusión que es la interpretación de la distribución espacial de las fibras nerviosas retinales y por último la interpretación del tamaño del diario óptico y la excavación. La mayoría de estos efectos de estos artefactos se pueden presentar de mayor frecuencia en pacientes jóvenes o aquellos pacientes que tienen una intensidad de la señal baja cuando hay errores de la segmentación de la capa de fibras nerviosas retinales o no hay nada diferencias en la distribución de las fibras nerviosas propias de cada paciente cuando existe una ciclo de torsión lo que voy a explicar más adelante o por la presencia por ejemplo de atrofes pericopilares o patologías oculares propias de la retina que aumentan el grosor de la capa de fibras nerviosas retinales que nos pueden llevar a errores de interpretación. Comenzando por los errores dependientes de la intensidad de la señal todos los tomógrafos o cualquier plataforma van a tener una digamos señal que determina la calidad de la imagen ¿no? una calidad de la imagen menos a 7 sobre 10 ya se considera una calidad de la imagen que no es tan adecuada y hay publicaciones que demuestran que por cada unidad de intensidad de señal que disminuye en nuestro test va a haber dos micras de diferencia lo cual en muchos casos puede hacer la diferencia entre lo que es un análisis normal versus un análisis borderline o un análisis digamos fuera de lo normal como bien he explicado según el análisis de las probabilidades por lo tanto es importante siempre revisar que nuestra intensidad de la señal sea la adecuada para poder interpretar de manera adecuada nuestras gráficas otro importante defecto son los errores de segmentación que son muchas veces dependientes de interfaces vitro-retinales muy prominentes como se ve en esta gráfica hay una interfase vitro-retinal que es muy prominente en que el equipo mismo detecta como si fuera el borde interno de la capa de fines de revistas retinales alrededor de la papila y la señal sale muy engrosada o muy antenada en un paciente que puede tener no un caso tan grosero pero digamos un adelgazamiento pero la la delimitación la segmentación se da en la parte del vítreo podría darnos la falsa idea de que ese paciente está dentro de límites normales cuando de repente si hay hay un adelgazamiento ya presente en pacientes con glaucoma también eso puede presentarse cuando hay por ejemplo la presencia de membranas espinoculares o por ejemplo en este caso donde hay una tracción vitro-retinal y que da la sensación de que ha habido un adelgazamiento después de un tiempo lo cual simplemente ha ocurrido por el desprendimiento del vítreo posterior que ocurre a nivel también peripapilar entonces siempre estar atentos a ese tipo de defectos que podrían llevarnos a un error de interpretación incluso cuando hay membranas espinoculares muy cercanas al lado de papilo macular al lado de papilo macular uno ve a veces que un mojo tiene defectos de ciencia nerviosa y el otro no y todo es dependiente de este falso aumento de grosor debido a la presencia de membranas espinoculares todos sabemos que la miopía es un factor de riesgo para el cerebro de glaucoma sin embargo sirve de tomar en cuenta que existen como les dije dificultades a veces para el análisis que de alguna manera ahora con las nuevas plataformas de subsurge que tienen mayor penetración y tienen mayor digamos profundidad de foco pueden irse de alguna manera compensando sin embargo siempre va a haber algunas dificultades y esto siempre lo vamos a poder ver cuando hay defectos por ejemplo flotantes vítreos o atrofes peripapilares o ausencia de la señal y esto puede llevar a tener defectos que no necesariamente son presencia de errores de pibes nerviosas o por ejemplo como en este caso un ojo que más largo puede presentar un corte en la señal en este paciente que puede haber parpadeado o algo se dan cuenta el defecto en el mapa de desviación se corta y no llega hasta la papila por la presencia de estos movimientos que puede tener o perder la señal durante la toma obviamente en las plataformas nuevas que son más rápidas esos defectos a través del seguimiento que tienen el tracking pueden ser menores pero igual siempre hay que estar atentos a estos cortes de señal que pueden llevar a terminar defectos y los ojos biobes ¿por qué son más propensos a presentar estos falsos positivos? de hecho una de las razones más importantes es que cuanto más aumenta la longitud axial y la digamos la miopía axial entre osfrías se va a ver que la distribución de las fibras nerviosas en cuanto a ángulos de convergencia van a variar esto hace que las fibras nerviosas en su digamos en su trayecto desde la papilla hacia la la fobia tengan una mayor convergencia al aument digamos al disminuir este ángulo de convergencia no van a coincidir con la gráfica de la doble bueno exactamente con la distribución normal que hace que hay un grosor siempre mayor en la zona inferior y luego en la zona superior como vemos a mayor longitud axial y miopía de osfrías esta gráfica no va a coincidir exactamente con la distribución a pesar de que siempre respeta el mismo pasorón de doble joroba no está en la misma distribución siempre cayendo digamos la adhesión un poco antes y un poco después por la misma y siempre va a presentar en esta mayoría de pacientes defectos superiores inferiores y nasales en relación a la papilla que pueden llevarnos en muchos de los casos a confundir con defectos de la adhesión de la capa de fibras nerviosas finales a pesar de que tienen un grosor normal lo que no ocurre en las miopías más bajas esto también se explica porque cuando hay una distancia entre la papilla y la fobia más largas de alguna manera las fibras se estiran y se juntan y por lo tanto vemos que como les mencioné anteriormente una mayor convergencia lo contrario puede ocurrir en aquellos casos donde hay una distancia entre la papilla y la fobia mucho más corta donde el ángulo de homo se amplía es mucho más amplio incluso en casos que puede llegar a ser lo que se llama un cinturinverso donde las fibras salen muy hacia atrás y está muy abierta el ángulo de distribución y que también puede llevar a los mismos errores diagnósticos entonces es importante ir viendo que estos ojos que tienen mayor longitud o muy corta la longitud entre la papilla y la fobia puede presentar ángulos de distribución distintos por ejemplo como en esta paciente que también llegó con un digamos un es una paciente mía que ya con sospecha de grauptoma apareció en ese límite y me trae una tomografía de coherencia óptica con estas características que si uno solamente se fija en un resumen de los oros o en las gráficas de distribución comparativas digamos de cuadrantes o sectores por horario incluso si uno mira la gráfica de migración uno puede llevar a pensar que hay efectos superiores y inferiores de las fibras nerviosas tanto en ambos ojos pero cuando uno mira el mapa de los oros se encuentra con la presencia de fibras nerviosas y uno mira la argenografía nuevamente es un paciente joven miope tiene un buen brillo de las fibras nerviosas alrededor de la papila lo cual obviamente no encontramos los efectos de fibras que esto en la máquina digamos está interpretando esto ocurre entonces si uno es más acucioso puede hacer cuenta que la gráfica de distribución de doble joroba no coincide con la presencia de la máxima lugar de grosor de este paciente es decir si yo moviera un poquito mi gráfica de paciente hacia la derecha y esta parte salir hacia adentro con de todas maneras habría una concordancia pero en este caso la fibra se ha salido un poquito más adelantada del normal lo que lleva a estas interpretaciones de que me faltan fibras en algunos sectores lo contrario puede ocurrir por ejemplo en este otro paciente de una plataforma de 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 la fibra sale muy hacia atrás esta distribución hace que se muestra el defecto en el mapa de desviación y obviamente también aparecen ya defectos bórdenas incluso en este caso ya fuera de víctimas normales en las zonas inferiores pero característicamente si vemos las mismas digamos análisis de la de la distribución de fibras vamos a encontrar que la parte interna de estos pacientes siempre hay un aumento de grosor por tanto le falta en un sector porque le sobra en otro y entonces si nos fijamos nuevamente en el gráfico de distribución lineal del grosor de capa de espías en nerviosas retinales vamos a encontrar que existe que no existe una concordancia con el gráfico de la oleoporoba propia del paciente porque el ángulo es demasiado abierto y por tanto digamos el gráfico de digamos nasal va a caer posterior y el digamos va a estar mucho más adelantado en estos casos ¿no? nuevamente la fotografía muestra un paciente bastante joven menor de 18 años de hecho pero la gráfica muestra un nervio óptico a veces grande excavado puede ser incluso una megalopapila pero con un embrión de fibras nerviosas primales bastante adecuado otro de los factores que pueden ocurrir es acerca de la ciclococción también en ese artículo de 2014 se encuentra toda una explicación acerca de los defectos que se pueden encontrar en la evaluación en base a la ciclococción de todo el paquete de fibras nerviosas en relación a la papila y la fobia ¿no? esto puede explicarse mejor cuando uno mira este paciente donde uno ve que entre la papila y la fobia hay una relación muy lineal a diferencia del ojo contralateral donde se encuentra un ángulo rotado en este paciente por ejemplo y que eso puede llevar a que haya obviamente un paquete de fibras nerviosas fuera del lugar donde habitualmente lo contaríamos mostrando un defecto en la capa de desviación lo cual se puede evidenciar nuevamente en esta gráfica de la doble foroda donde no coincide la presencia de las fibras nerviosas principales con la distribución teóricamente normal de un paciente y por último podemos ver todos los que son defectos en cuanto a la limitación de la neuro retinal este paciente por ejemplo que muestra una disminución de los promedios en donde tenemos lo que había mencionado anteriormente defectos que aparecen en la parte interna de la papila y que en el gráfico de la doble foroda se ve en algún sector que ya pasa a la parte de fuera de límites normales y en la distribución también por cuadrantes y por sectores se ven defectos igual en este ojo se puede ver lo mismo un defecto que está en el área de la papila macular donde ya la gráfica puede notar este ojo tiene una papila más o menos de 1.56 y en el otro ojo de 2.47 lo que tendría ser ya una diferencia asímente importante en el paciente si uno no mide el paciente si uno ve el fondo de ojo de esos pacientes definitivamente puede llevar confusiones esto claramente a pesar de que puede ser una copa sospecho un paciente con un defecto en la tomografía y coherencia óptica uno mira el fondo de ojo y la papila y se da cuenta que ese paciente tiene una papila con una excavación que no es la matosa más aún con un campo visual normal a diferencia de este ojo donde sí muestra los defectos sin embargo yo no veo diferencias también del área de disco y en la misma digamos de la incitación cuando uno mira más de cerca hay un atrofia peripapilar que no permite delimitar bien este borde propio de los pacientes con miopía y si uno quiere ver la delimitación que ha hecho la misma plataforma para poder hacer el análisis de la cabeza nervióptico se da cuenta que estas dos digamos las limitaciones no coinciden por lo tanto obviamente si yo tomo como referencia el atrofia peripapilar y no corrijo manualmente la la delimitación de mi papila y en esta base bueno en esta base no se puede salir automáticamente pero si puedo cambiar de manera manual los límites de mi nervióptico voy a encontrar estos defectos que me pueden llevar a una mal interpretación de la cabeza del nervióptico como conclusión puedo decirles que la tomografía es una herramienta de ayuda diagnóstica como siempre repito no piensa por nosotros mismos no nos va a decir el diagnóstico del paciente y eso es muy importante más aún en esos casos que la mayoría son pacientes jóvenes pacientes con miopía y que tienen nervios muchas veces grandes o que son grandes o llevadas a megalopilas donde la tomografía y la tendencia hostil no suele dar un análisis adecuado la recomendación es no hacer la interpretación solo en base al resumen de distribución de colores que nos hace las mismas plataformas en todas las plataformas que existan todas en diferentes lugares y todas tienen los mismos errores y siempre revisar el mapa de distribución para ver si existe una concordancia entre las zonas de mayor grosor de nuestro paciente con las zonas del gráfico de doble coroba que presenta la normativa esto también tomando en cuenta que puede haber un ángulo de salida que sea muy menor a lo normal y que nos va a dar estos defectos o un ángulo mayor a lo normal cuando las distancias entre la papila y la fobia son muy cortas y por último decirles que obviamente que no todo lo que parece glaucoma en un OCT es realmente un glaucoma y que no nos lleva a tener confusiones diagnósticas obviamente de mérito de nuestro paciente como Fernando que estuvo 13 años diagnosticado de una enfermedad que no tiene y que muy probable en muchos contextos se puede haber continuado toda su vida con ese diagnóstico con la necesidad de usar gotas sin que realmente tenga la enfermedad muchas gracias a todos y atento a las preguntas que puedan surgir doctora Estasia la luz pregunta comentario doctor micro muchas gracias doctor que tenemos que tenemos a veces no todo lo que es rojo es enfermedad que estamos suponiendo que es entonces hay que tener una adecuada interpretación de estos resultados si no vamos a tener un grupo de pacientes con glaucoma y otro grupo de pacientes con esta enfermedad roja que digamos se pueden superponer en muchos de ellos que realmente son pero hay otro hay un pequeño grupo de estos pacientes que no son y también tener en cuenta el seguimiento ya tenemos definido el diagnóstico como definimos el glaucoma primario abierto y estamos sospechando en un paciente que tiene este diagnóstico sabemos por definición de glaucoma que es una neuropatía óptica progresiva si ustedes tienen alguna duda del diagnóstico simplemente háganle una progresión y para eso pues actualmente bueno antes el OCT no hacía un adecuado seguimiento pero ahora los tratos si los hacen hay todos seguimientos y también bueno aquí ponemos del HRT el HRT nos ayuda para hacer un seguimiento en estos pacientes y por ejemplo el paciente que menciona se hace un corte ahora y un corte de aquí a 6 meses con esas presiones pues no le va a pasar nada y nosotros nos da el tiempo la oportunidad de poder hacer un diagnóstico adecuado y si en 6 meses probablemente ese paciente no va a dar ningún cambio significativo a nivel de esa cabeza en nervio óptico y no le hemos dado tratamiento no le hemos expuesto a medicinas no le hemos expuesto a los detalloceadores el paciente asmático hasta se muere por eso y simplemente con un poco de paciencia hemos logrado darle una buena calidad de vida a este paciente hay que tener cuidado porque en el último congreso nacional incluso presentar un caso y lo presentaban así paciente menor aquí está lo de pediatría no sé si vieron el caso de presentar paciente menor niño de 8 años que ha estado siendo seguido por 6 años en un instituto reconocido así lo presentaban hay que tener un poco de aire entonces no abrí los ojos que esté más atención bueno decía hospital en el ruto decía hospital hospital instituto bueno entonces lo habían estado siguiendo por varios años 6 años pero con tratamiento doble y se trataba de uno de estos errores termólicos entonces hay que tener mucho cuidado y bueno en el pediatría que ven con bastante frecuencia los pacientes que hay que tener bastante cuidado y un poco de paciente que no existe la forma de atención normal en niños o en jóvenes menores de 40 años pare la oreja no existe la forma de atención normal entonces bajo estos pequeños criterios no puede hacer más de cosas y muchas gracias doctor Encinas su su doctor yo me he estado muy muy difícil si yo para complementar lo que dice Waldo que es cierto de hecho este paciente venía de una clínica de un de una clínica diagnosticado porque a todo nos puede pasar en realidad que a veces interpretamos los casos y yo lo que hice fue ir un poquito más allá revisar toda esta literatura que fui encontrando de esto en el 2015 yo no tenía el artículo de 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 que luego me ayudó a ordenar un poco toda la información y ese es el seguimiento del mismo paciente de Fernando ya no tiene obviamente 19 años y uno lo que dice yo lo que dice fue quitarle la medicación pero tampoco me hiciste el paciente le hice un seguimiento que las plataformas no muestran grandes cambios en el tiempo siempre puede haber variabilidad pero nada fuera dentro del límite y esto la capa de fría nerviosa significa algo para complementar a veces en esos pacientes es mejor aprovechando de que los pacientes jóvenes tienen un brillo de capa de fría nerviosa bastante grande tómenle fotos a hacer retinografías no solo se hacen en estames estructurales que a veces pueden fallar porque las retinografías del nervio óptico y que muestren también en lo que son imágenes libres de rojo se van a ver cómo brillan las frías nerviosas en lo que es importante con la distribución propia de cada paciente y van a poder hacer la comparación en el tiempo que como yo le hice tengo desde el 2015 al 2017 tendría incluso el paciente venía con los exámenes anteriores de 2014 que no son de tan buena calidad y yo pude hacer la comparación en el tiempo la observación a veces no hace años simplemente mantiene digamos la expectativa y de alguna manera nos puede ayudar a llegar a un mejor diagnóstico ¿no? Doctor Flores Sí Santiago me parece muy interesante que hayas presentado esto porque realmente este por lo menos recibimos uno o dos pacientes a la semana nos ha presentado un caso de un paciente de 19 años y nosotros recibimos pacientes de 8, 9, 10 años o casos muy similares inclusive con pre quirúrgicos y ya con fecha de cirugía y eso lo estamos recibiendo por lo menos dos casos a la semana y es un poco lo que decía Waldo hacer mal los diagnósticos basados en la tecnología sin una reducción adecuada de la información entonces ahí me parece muy interesante hay que aprender eso no existe la coma tensión normal un paciente con el problema nos ha recortado nos ha demostrado peor en niños y otra cosa que yo quería comentar es que efectivamente en niños hay que tener mucho cuidado inclusive nosotros recibimos pacientes con diagnóstico de la coma con OCP con informe médico con presiones elevadas entonces hay que tener cuidado al registrar las presiones en los niños a veces si no tenemos la costumbre o la perisa o el entrenamiento de hacer la lectura es falsamente elevada recuerden que el cierre del parco como hacen los niños nos puede incrementar la presión en 20, 25, 30 milímetros entonces eso nos puede llevar a un error diagnóstico entonces eso es lo que hay que ir siempre pensando que no se puede hacer el diagnóstico de una enfermedad menos de esta con la seriedad que tiene quizás con una sola evaluación hay que hacer una suma es un rompecabezas ir juntando las piezas y solo de esa manera vamos a poder hacer el diagnóstico más preciso de hecho también comentar que muchos de estos errores diagnósticos se dan por nervios ópticos muy grandes y como se mencionó en congreso algo importante es revisar digamos a los papás a veces hacer el fondo de ojo al papá o a la mamá porque las melanopapilas suelen ser hereditarias entonces si uno mira el nervio óptico a veces tengo familia que todos los hermanos tienen lo mismo la mamá tiene nervios grandes la abuelita tiene nervios grandes y de hecho a veces la abuelita tiene glaucoma y vienen los niños porque como la abuelita tiene glaucoma están todos preocupados porque los llevaron a un centro y les hicieron un screening y declararon que todos tenían coca más pechosa entonces y las presiones a veces de las pacientes jóvenes tampoco son tan bajas pueden estar en niveles 19-20 entonces ya les dan medicación entonces siempre determinar que los nervios grandes las melanopapilas suelen ser hereditarias no excluye que tenga uno glaucoma puede tener las dos cosas en el futuro pero quien pase de jóvenes tendrán mucho más que armar ¿alguna otra pregunta? muchas gracias aplausos ¡Gracias! 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 Gracias.